El día 5 de mayo se conmemora lo que es el Día B Internacional de la Celiacía. Por tal motivo estamos aquí en el piso de Primero Noticias con dos personas que están abocadas a la tarea de concientización de la enfermedad y que particularmente en el día de mañana van a estar llevando adelante diferentes actividades previstas en el hospital de nuestra ciudad. Le damos ya entonces la bienvenida a Liliana Recosta, trabajadora social, y también a Carolina Balduzzi, gastroenteróloga. Bienvenidas chicas, muy amables por estar aquí en Primero Noticias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, partiendo desde la base, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se define la celiaquía? Bueno, la celiaquía es una enfermedad que se da por la ingesta de gluten, es una intolerancia permanente al gluten de la dieta. Se da en personas genéticamente predispuestas y, bueno, requiere un tratamiento crónico de por vida, que es una dieta libre de gluten, sin TAC. ¿Cuáles son las proporciones de gente, el porcentaje de gente que padece esta enfermedad? Las estadísticas mundiales varían un poquito, pero es aproximadamente un 1% de la población. Uno cada 100 personas padece de esta enfermedad. ¿Y es fácil de detectarla? ¿Cuál es el estudio que se procede a hacer para realmente confirmar que una persona, que a lo mejor tiene algunos síntomas, padece de esta enfermedad? Bien, se hace primero un examen clínico, un interrogatorio. En base a eso surge la sospecha de esta enfermedad y se pide un análisis de laboratorio, una serología que se llama. Ahí surge el primer indicio de diagnóstico. Y luego se debe confirmar con una biopsia de la mucosa duodenal, que se realiza mediante una endoscopía digestiva alta. ¿Y cuáles son particularmente los síntomas que podría llegar a empezar a tener una persona y que dispara esta idea de poder tener celiaquía? ¿Con qué nos encontramos? Bien, puede haber síntomas digestivos o extradigestivos, o sea que comprometan el tubo digestivo o no. Son muy variables los síntomas. Puede ser principalmente diarrea crónica, distensión abdominal, pérdida de peso, desnutrición en los niños, baja estatura baja. En las personas adultas es más común el tema de abortos a repetición, menopausia precoz, osteoporosis. También se ven casos de constipación. O sea, el espectro de síntomas es muy amplio. ¿Ha aumentado la cantidad de gente con el tiempo, a lo mejor con algunos cambios debidos a la forma en la que nos alimentamos? ¿La cantidad de gente que tiene celiaquía va aumentando año a año? No está bien confirmado eso, si realmente hay un aumento. Lo que sí puede haber un mayor diagnóstico, porque bueno, se está pensando más en la enfermedad, entonces los médicos piden más los análisis y de ahí surgen más casos. Pero no es confirmado que haya realmente un aumento en la incidencia. Liliana, comentanos un poco el trabajo que vienen realizando desde el hospital con este equipo interdisciplinario. Tenemos a otras de las integrantes aquí presentes también. Bueno, en fin, ¿cuáles son las actividades que vienen realizando muy importantes en esta enfermedad? Mirá, nosotros en el hospital conformamos, como vos dijiste, un equipo interdisciplinario en donde aparte de la doctora Valduzzi y del área social a quien represento está la psicopedagoga Daniela Meinero y la licenciada en nutrición Carolina Felipa y también la doctora Cócolo. Nos acompañan los gastroenterólogos y entre todos conformamos un equipo en donde hacemos un trabajo interdisciplinario en el sentido de que hacemos un abordaje integral de la enfermedad. Esto significa que lo nuestro va más allá de la atención en consultorio. Hace más de 10 años que trabajamos y lo que tratamos de hacer es a través de los talleres que desarrollamos de manera mensual y lo que llamamos el consultorio integrado en donde hay más de una disciplina en la atención al paciente de manera simultánea es esta tarea que no solamente aborda el diagnóstico y el tratamiento sino que lo trasciende en la concientización, en los procesos de adherencia al tratamiento, en los talleres para el aprendizaje del uso de las harinas principalmente que son los alimentos que más dificultad tiene el paciente para aprender a trabajar e incorporar en su dieta. Claro, porque además de no incorporarlos tampoco debe haber contaminación de los alimentos en la cocina, ya sea en un domicilio o a lugares industriales, incluso a empresas, digamos, es importante. Esta enfermedad se caracteriza precisamente porque el único tratamiento está fundado en la alimentación y dentro de la alimentación no es solo ingerir aquellos alimentos permitidos sino también las condiciones en que se ingieren esos alimentos. Eso significa que hay que cuidar lo que vos decís que es la contaminación cruzada. Quien consume alimentos libres de gluten no debería tenerlos en contacto con otros alimentos con gluten como puede ser el pan común, por ejemplo. Entonces hay todo un aprendizaje alrededor de lo que es el diagnóstico y el tratamiento a los fines de que la adherencia sea exitosa. Liliana, vos me podrás decir como trabajadora social si a las personas que cuentan con menos recursos les es más difícil llevar a cabo adelante una vida normal a partir de la dieta que deben consumir justamente. Sí, es dificultoso en el sentido que hay que contar con el recurso económico y son alimentos que son más caros que los alimentos que podemos consumir el resto de las personas. No hablamos de normalidad sino que hablamos de una dieta diferente de consumir alimentos que simplemente no tengan gluten pero los costos son altos. Pero hay algunos recursos a nivel estado que ayudan al acceso a la alimentación. Por supuesto hay que movilizar al paciente para que haga toda una gestión pero el recurso existe a nivel público digamos y bueno hay que facilitar el acceso. Por ahí no es tan fácil para quienes tienen obra social en el sentido que las obras sociales la mayoría debería por ley hacer un reconocimiento económico. Más allá de que si algunas lo hacen o no, aunque lo hagan, el reconocimiento económico establecido por ley es muy bajo en relación a los alimentos que debiera, la cantidad de alimentos que debiera consumir un paciente y los costos de estos. Bueno Liliana, comentanos un poco entonces sobre las actividades que están previstas puntualmente para el día de mañana, muy interesantes. Bien, nosotros ya hace dos años que venimos organizando en el hospital una campaña de concientización y de detección. La idea es poder dar información respecto a la enfermedad para que se conozca dado que todavía hay muchos mitos, muchos tabúes, hay un desconocimiento de qué es lo que se trata la celiaquía y por el otro lado ofrecemos dentro de los recursos que tiene el hospital el poder hacer la detección a través de un análisis de laboratorio. La campaña es abierta, está dirigida al público en general. Vamos a estar desde las 8 y media a las 11 y media de la mañana ingresando por la puerta de guardias nacionales y bueno allí vamos a ofrecer todo lo que nosotros contamos folletería, información y quien tenga la sospecha de la enfermedad o quienes los gastroenterólogos en ese momento determinen que puede ser un paciente con sospecha va a poder pasar al laboratorio si es que ha ido en ayunas a hacerse el análisis correspondiente. Bueno, entonces convocamos a toda la ciudadanía para que se acerque mañana al hospital y que justamente se saque la duda o que al menos se informe sobre esta enfermedad que es tan común, aparte uno lo ve, tiene un familiar cercano, algún amigo realmente que se debe cuidar de esta manera en la alimentación, en las comidas. Debo felicitarlas aparte porque han sido distinguidas hoy a la mañana, hace poquitos instantes en el Consejo Deliberante. Comenten un poquito sobre esto que han vivido recientemente. Bien, sí, se hizo un reconocimiento en el Consejo Deliberante a todas las entidades que trabajan por la celiaquía, que bueno, que uno aporte el granito de arena para los pacientes, para la gente que puedan estar más incluidos en la sociedad y bueno, llevar una vida más tranquila, más normal. A todo el equipo, entonces felicitaciones y bueno, creo que tenemos que ir por más, ¿no? Más políticas justamente que incluyan servicios, aportes a toda la gente que padezca esta enfermedad, la celiaquía. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amables, gracias.